¡Hola amigos! Ya empezó diciembre, ya empieza la Navidad y aquí en Tampico el día de hoy es el encendido del Pino. Así que yo les voy a enseñar lo que pasó antes, durante y después de este día. Si ustedes quieren esto, acompáñenme. Durante toda una semana, muchísimas personas estuvieron trabajando para empezar con los festejos de Navidad. Pues me regalaron un gorrito de Navidad y aquí estoy, me lo puse. Ya es el de la Navidad. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Feliz Navidad, Tampico! ¡Vamos a hacer una atenta invitación a todos los que están escuchando para que vengan a disfrutar este gran espectáculo aquí en la Laguna del Carpintero! Ven y disfrútenlos, van a tener muchas sorpresas aquí. Un saludo para Pasarela. Estamos aquí festejando el inicio de las fiestas de Navidad. ¡Saludos a todos! Pues este fue el encendido del Pino de Tampico, Tamaulipas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, la verdad estuvo increíble. Y recuerden que pueden venir aquí en la Laguna del Carpintero todo el mes de Diciembre para disfrutar este maravilloso Pino y la pista de hielo. Espero que les haya gustado. Yo soy Sascha.